¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 cuenta el daño es por botones, ya que como es una plataforma pequeña, todos se encuentran muy rápido para poder hacerse daño, vemos como ahí quieren hacerle una situación de GIMP a Gannon que consigue regresar a la plataforma, sin embargo el mid se ve también en una situación complicada, ambos jugadores del equipo azul ya tienen porcentajes bastante elevados, se empiezan a coordinar el equipo verde con todo su momentum, empiezan a jalar, sin embargo los ataques de Gannon se empiezan a ver presentes, ya que estos porcentajes a partir del 70% ya es muy peligroso jugar contra Gannon que rápidamente es enterrado en el piso por parte de Amy que consigue conectarle ese stock, Emil fue muy rápido a querer ayudar pero no fue suficiente, vamos a ver si Gannon con un par de golpes puede igualar la partida, vemos ahí un Sparta que conecta pero que hace que consiga regresar a Senkai, viene el smash que elimina a Senkai dejando vulnerable a Emil que rápidamente es eliminado por Beto, vemos como Beto empieza a tener una situación peligrosa con 155% y que prácticamente se puede ir de un smash de Diego como acabamos de ver en este momento, Emil se está viendo muy dañado por parte del equipo verde por ese combo game que tienen, Emil quiere regresar y lo consigue regresar, quiere hacer un spike que Beto consigue confundirlo y conectarlo tomando toda la ventaja el equipo verde de un stock, vemos ahí una situación peligrosa, me parece que este cambio a Final Destination está perjudicando mucho a Emil y a Diego ya que Emil no tiene mucho para donde escapar y todo el daño lo está empezando a absorber, vemos ahí como Senkai lamentablemente es eliminado, no sé qué fue lo que pasó, en qué momento se hizo el cambio pero vemos ahí mucha mucha agresividad por parte del equipo verde y vemos ahí que quieren hacer un tilt y no es posible, sin embargo consigue salirse Senkai del entierro de Beto, pero vemos ahí que hay mucho 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 juego, consiguen eliminar el último stock de, bueno perdón el penúltimo stock de Senkai que rápidamente Emil es conectado con un buen combo game, vamos a ver si estos muchachos son muy buenos para hacerse esos pases y esa chilena de la muerte, Diego burlándose de sus oponentes, quiere darle toda la vuelta a la situación de un par de smashes, yo creo que es capaz de poder lograrlo, vemos ahí como quieren entrarle, lo entran de manera cuidadosa, excelente juego por parte del equipo verde ¿Quién viene de losers? ¿Quién de los dos viene de winners? ¿Ustedes? Ah, aquí es winners final wey, si es cierto que wey estoy, perdónenme comenzamos con este tercer encuentro para estos muchachos, este es un 3 de 5, gana el mejor de 3, todavía si pierden en cualquiera, los dos tienen otra oportunidad más de poder participar, se viene un escenario con plataformas, al parecer la vez pasada no funcionó final ya que Emil empezaba a recibir grandes cantidades de daño, sin embargo en este escenario tiene plataformas por las cuales puede ser un poquito más escurridizo, pero se ve en una situación complicada ya que lleva un 78% 94, 121 lo elimina Diego de manera equivocada, digo debe tener un poquito más de cuidado con esos ataques ya que son muy peligrosos, vemos ahí como rápidamente el equipo rojo toma la delantera con respecto a los stocks, sin embargo Diego no quiere quedarse atrás, Emil debe jugar un poquito más cuidadoso, cuidarse un poquito más de Diego de lo que hace, muy buen smash por parte de Emil, Diego ahí queriendo engardear un poquito a Wolf que consigue regresar sano y salvo a la plataforma, vemos ahí una situación de Beto con 115% y Diego ahí queriendo ayudar a al otro de Emil, pero bueno no lo consigue, sin embargo no es necesario para que eliminen al otro de Emil, porcentajes parecidos y también stocks, un juego bastante parejo, me parece que en este momento se puede definir una ventaja clara en el momento en el que uno de los cuatro jugadores aseste un stock y se viene ahí 93% 92, el equipo azul va tomando la desventaja, sin embargo un smash es suficiente para lanzar lejos a Senkai que rápidamente regresa a la plataforma para poder vengarse de Diego, sin embargo ahí Beto quiso hacer un rodillo que no conectó y viene otro rodillo que conecta a ambos jugadores que rápidamente Senkai aprovecha ese entierro para eliminar un stock y definir claramente la ventaja hacia el equipo verde que prácticamente está coordinándose de manera muy bien y Bakker por parte de Diego que elimina rápidamente el stock de Beto, sin embargo es el primer stock que pierde Senkai definiendo una ventaja muy, 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 muy grosera, vamos a ver si Diego puede definir un poquito más los stocks, muchos neutralers por parte de Diego que rápidamente es acosado por Wolf, no lo quiere dejar hacer muchas cosas, sin embargo vemos ahí que el rodillo casi conecta y vemos ahí situación de Edgar para el equipo verde que rápidamente se automáticamente es smash, dos veces un smash, se viene el comeback por parte del equipo verde que Emil lamentablemente elimina a su compañero, pero vemos ahí un juego muy parejo, vamos a ver que, que, que Inling tiene más tinta, de que Inling sale más tinta, de que aguachile aquí, batalla de los aguachiles, de los calamares, vemos ahí como se empiezan a perseguir el uno con el otro porque pues ese personaje es muy rápido y lo que necesita es espacio para poder tanto recargar sus bombas como para poder atacar, sin embargo vemos ahí un juego muy parejo por parte de estos dos Inlings, Beto dominando un poquito más la escena del combate, sin embargo Emil no quiere quedarse atrás, mucho daño con esa granada y ese combo de jumps, sin embargo Beto regresa con el rodillo para poderlo detener un poco, lo manda upstage, recarga tinta, viene la bomba que conecta pero no logra cubrirse Emil, y Emil se está quedando sin tinta, recarga más o menos tinta, se viene la granada que le da bastante spacing para poder entrar, otra granada por parte de Beto, se vienen puras explosiones tanto moradas como verdes, 100% por parte de Emil y se viene ya la delantera que empieza a tomar Emil de stage, y se viene ahí un buen tech por parte de Beto que consigue regresar a la plataforma de manera muy profesional, vemos ahí como hay un poquito de edge guarding por parte de Beto que está medio pintado de color morado, pero Emil prácticamente empieza a dominar un poquito el escenario, se viene un neutral game por parte de estos dos jugadores, granada que conecta casi si hubiera lanzado ese rol, smash por parte de Beto que está a punto de terminar, se le acaba el desabasto para Emil que necesita recargar prácticamente en este momento su tanque porque si no va a estar perdido, Beto ahí queriendo hacer un smash que no consigue conectar gracias a la velocidad de Inlink, sin embargo, Emil consigue el golpe para poder recargar un poco la tinta y eliminar a Beto, lamentablemente Emil falla el smash hacia el otro lado, se vienen situaciones muy, muy, muy pesadas para estos jugadores, Bakker por parte de Emil que estuvo a punto de eliminar a Beto, se viene a la situación de edge guarding, Beto consigue regresar a la plataforma de manera segura, empieza a buscar el smash pero no lo consigue, Emil lo lanza fuera de la plataforma, se viene el... eso fue down smash por parte de Emil llevándose el 2 frame para eliminar a Beto. Tercer juego, si este juego lo ganan los muchachos de Gryffindor, el equipo avanza a las Grand Finals, si el equipo de Senkai Beto que ellos podríamos considerar los Slytherin porque son los malos del cuento, ah, no es cierto, no son los malos del cuento, son buen pedo. Al parecer se van a ir Town and City, están decidiendo estos muchachos a donde van a ir. Final partido del Pulido de Episodio, típico. Al parecer el pick va a ser a Poke Vamos a ver este tercer juego en Poke Ya que la última vez que jugaron Estos muchachos en Poke les fue bastante bien Al parecer están haciendo un counter pick Bastante correcto Se viene este tercer juego Tenemos dos aguachiles Un hombre malo y un globo Vemos ahí como rápidamente Beto empieza a absorber daño Que es eliminado rápidamente por un Gimp Por parte de Diego Que consigue Gimpiarlo de manera correcta Se viene este Smash muy bien posicionado Por parte de Emil Sabe posicionar muy bien a esos Smash de Ganon Ya cuando lo ve cargando ya sabe lo que tiene que hacer Se viene ahí el rodillo que no conecta Consigue poner el escudo Sin embargo estos muchachos están Ya controlándose un poquito más Debido a que están respetando bastantes oponentes Conectan con el Disculpen Consiguen conectar ese Combo de Japs a Smash Es muy bueno Tanto de Emil como de Beto Sin embargo vemos que Poco a poco se van acercando Porcentajes que van a empezar a definir La ventaja y la desventaja Gran Smash por parte de Beto Que, perdón, por parte de Diego Que consigue conectar a Beto Poniéndolo en una situación cada vez más complicada Casi se lo quiere llevar Pero no lo consigue Sin embargo Zen rápidamente elimina dos stocks Para poder igualar la partida de alguna manera Pues ahí como Emil Empieza a querer hacer un poquito de daño Un poquito de combos Para poder ayudar a Diego Sin embargo Diego se ve en una situación Un poco complicada Ya que no lo dejan aterrizar De manera Buena Sana Pues ahí como Diego consigue regresar a la plataforma Empieza a hacer un poquito Muy buen Smash por parte de Mil Que rápidamente elimina a Beto Y lo hace regresar Que buena forma de hacer regresar a Ganon Muy bien por parte de Mil Excelente juego por parte de estos dos muchachos Y viene el Smash que no consigue conectar Tienen mucho miedo de ser golpeados por Ganon Y Zen definitivamente le dice ¿Sabes qué gano? Ya vete la chingada No quiero más No te quiero más aquí Igualando esta partida El equipo Azul Con todo lo que da Al parecer Van a ganar otra vez Este juego Pinta mucho para que ganen Con toda esa desventaja que tienen Y entierran rápidamente a Wolf Sin embargo Sacan de la plataforma A ambos jugadores del equipo verde Y se viene el Smash que no conecta Casi no conecta Ahí Diego jugando con su comida Se viene el Smash que elimina a A Diego dejando en esta situación una vez más Y rápidamente el rodillo se hace presente Para definir este match Ganando 3 a 1 Diego y Emil Buenas 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 Buenas